Y de verdad, no me van a dejar mentir, antes, digo, cada quien habla de cómo fue en la feria En su época, antes era más chingón, antes, cabrón, te gustaba una chamaca, la ibas a buscar hasta la pinche colonia más culera Porque te la encontrabas de barrio Tu mamá decía, vete al campestre Para empezar no te dejaban entrar a ti, pendejo Ibas a la colonia aquí de Córdoba, soporta, mamá decía, no mames, ¿dónde, dónde vives? Y te decía, vivo en tal lugar Pues estamos grabando, no mames, no quiero decir algo Cabrón, estamos grabando, no me chinguen A la chingada Y te ibas a una colonia, a la que tú pienses en tu cabeza Te lo dejo a ti, culero, te lo dejo a ti ¿Y sabes qué hacías? ¿Dónde? Grábenlos a los putos, grábenlos Y te ibas a la colonia ¿Pero sabes qué hacías? Le decías a tus amigos que estaban en la rondalla de la escuela Le decías, háganme paro Vamos a la colonia aquí, a la, este A la, que está bien bonita Al callejón de la veladora Allá vive la chamanga que te gusta así, a su puta madre Y es que luego en colonia así había, unos culitos Su puta madre Y le decía yo a mis amigos Vamos cabrones, háganme paro ustedes con el pinche Con el cuarteto, quinteto, lo que sea, lo que se junten Quiero conquistarla, cabrón Me decía Cabrón, pero es que está bien culero ahí Ah, puta madre Llevamos piedras, le digo Me decía el otro pendejo del grupo ¿Para qué llevamos piedras si ahí hay un chingo? Nunca han pavimentado ¿Quién es su madre? Vamos, vamos A la madre Y me venía yo con el trío Fíjate, con los amigos, con los amigos Amigos así Chingón, chingón así Hace cuenta que esta era como que la entrada de la colonia De la colonia donde vivías, cabrón Y decías, a su puta madre A ver si no hay pedos aquí Pues cabrón, ¿no? Y decías a muchachos Hola, hola, venga, venga Muchachos, muchachos Venga, venga, venga Venga, venga Hala Sale Échale Pónselas aquí para que se oigan Un aplauso para el sexteto Estos son dos y es tres Espérenme, 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 espérenme Espérenme, 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 puta madre No nos habremos equivocado de casa Espérenme, hermanito, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Este, es esa la 70 one Es que como ya voy a extranjero ya hablo inglés 70 one, esa 71 Y te acuerdas Y te acuerdas que el primero que te recibía era el puto perro Perro, hijo de su puta madre Perro Y yo creo que toda la gente que me vino a ver Si alguno de ustedes llevó serenata Es neta Que aventábamos una pinche piedra al perro invisible ¿A poco no salieras con tu mamá del puto perro? Y decías, ¿qué hubo, puto? Hasta la agarrabas grande Ya imagino al perro No mames, puta piedrota Me voy a la chingada Un aplauso para los panchos, por favor Por los panchones Y para que la chamaca saliera Cuando menos que supiera estabas ahí Yo le decía a mis compañeros Aguánteme tantito Vamos a hacer una segunda canción Pero le voy a aventar una pinche piedrita Para que escuche, ¿no? Gracias Puto perro Hijo de tu puta madre Ya ves que cuando te embarras de caca Según es dinero ¿A poco no has oído eso? Ya ves que somos supersticiosos Te pican la pinche mano ¿Qué te dicen? No te rasques porque es Y ahí estás como pendejo No te rasques todo el puto día Y el otro día estás igual de jodido No te rasques porque es dinero Yo creo que anoche traía un chingado Un chingado cajero en el fundillo Porque me picaba re culero No, yo decía aviéntame Los días cincuenta Hijo de chingado Muchachos Vamos a cantarle una Un poquito La segunda Para que se oiga bonita Échale No se me pongan nerviosos Échale Échale Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida ¿Me ayudan? Todo Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Ay papá Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Yo hacía las maracas Yo hacía las maracas Chichinos de jodido Chichinos de jodido Chichinos de jodido Cerca del cielo Cerca del cielo Espérame Espérame No prende la puta Lo A lo mejor no la apagaron A lo mejor la dejo Ya ves que en la pinche colonia Siempre había un puto postre Que prendía Y apagaba Prendía Y apagaba Y le gordo No mames Ahí está Ya prendió arriba el balcón Échense una Pero que Que ves gordo Imagínate lo pendejo Estamos haciendo show pendejo Ya prendió el balcón Este Chingue Ya prendió la luz Del balcón Échense una Que le llegue Que le llegue Pero cabronga Pero que le llegue La tercera Échale Échale Perfume de Garde Perfume de Garde Tire tu boca Bellísimos destellos De luz En tu mirada Perro Chingas a tu madre Hasta la rompí ¿Cómo le hiciste Cosa? Así Hijo de tu Pendejo Si estamos en el show Posota el perro Posqueta si me muerde Mira, mira Hasta rompiste la pendeja Sí Me vi muy Sí, te viste muy Pero muy mal Pero mal Repítanla muchachos Por favor Repítanla Porque estoy pagando Completo Perfume de Garde Perfume de Garde Tiene tu boca Felizimos destellos De luz En tu mirada Mira, mira, mira No, no se callen Sigan cantando Abajito Mira Mira Se asomó la mamá Cabrón Se asomó la mamá Y digo La mamá estaba más emocionada Y una chica dijo Mija Te trajeron Se de nata Y la chica Casi afuera de la cortina La chamaca dijo Mamá Mete la cara Que van a decir Que tenemos perros Pendeja Saben que Compañeros Amigos míos No, no sale Sí, güey Una, una más Una más Ya prendió la luz Ya prendió la luz Sí, tiene rato Hijo la chica Que prendió la puta luz Sí, ya tiene rato Más viejo Este Dijo Ya prendió la luz Se está moviendo la cortina Ah, sí Se está moviendo la cortina No me los traigas pedos Gordo Ya prendió la luz Pues chíguense otra Pero cabrón Se han de haber acabado Las putas botellas Allá adentro Y se empezaban a prender Las luces de varias casas Quienes que no faltan tus putos vecinos chismosos Quieren ponerte En mi alma ¿Para quién se da? Ay, pa' Lupita Que no sale ni a putazos Ay, pero quieren ver Esa sí le gustaba Esa sí, esa Solo basta una sonrisa Si vienes con tu pareja Agárrales la puta mano Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna Y el mar ¡Ay, salpícale, mita, venga! Quiero que soñe Con tener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya cayó, ya cayó, ya cayó Solo más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Todos los putos vecinos Aplaudían de su casa La mamá le dijo Baja El muchacho guapo ¡Ah, pues chingan a su madre! ¡Así dijo ella! El muchacho guapo A pesar de ella está grande Trae lo suyo Te quiere Se ve que te quiere Y yo Su puta madre Baja a agradecerle La serenata Diga, bueno Le dije a los muchachos Muchachos Ya cayó Ahora Váyanse a chingar A su madre Y mañana nos coordinamos No, no va a haber pago Llévense el puto perro Si quieren No porque muerde Pero despídanse con una Porque ya viene bajando Las escaleras Mira, la estoy viendo Dice Me despido ya Arrullando tu alma Ya, ya Que la pasen bonito Este 10 de mayo Madrecitas Queridas Felicidades Felicidades Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, páguenlo ustedes No mames ¿Dónde van pendejos Si entraron de acá? Sombra ¿Para acá? ¿Para acá sombra? No, ¿para acá? ¡Corre sombra! Está bajando ella Bella y hermosa Pues cabrón Que no vive contigo Está bella y hermosa Abrió la puerta de la casa Y yo estaba afuera Después de que se fue El pinche cuarteto ese Yo así Ella salió Y dijo ¿Hola? Cerró la puerta Ella así Y se recargó En la puerta Cabrón Se recargó Ella así Como toda mujer Sexy, bella Bonita A pesar de que Estaba toda chinguiñosa Pues cabrón No, no vives con ella Para ti es todo bonito Todavía Entonces Ella se recargó Así Con la pierna En la puerta Así Me encantó Y no mames Yo enfrente le dije Qué bueno Qué bueno Que te gustó Y ella Gracias Gracias No habéis visto Las mujeres Cómo hacen Gracias Gracias Me acerqué Me acerqué poco a poco Yo así Y me paré exactamente Enfrente de ella Recargada Recargada ella En la puerta Cara con cara Nariz con nariz Boca con boca Y le dije Y le dije Me encantas Gracias Gracias Me recargué así En la puerta de ella Así Me recargué así Para que no se me escapara Y le dije Dame un beso Estate quieto Dame un beso Está Dame un besito Alcina No, ya me le puse Bien cachondo Le dije yo Dame un quico Me dijo ella Chusma, chusma Le dije No mames Dame un beso Y yo recargado Pero ya Uno como hombre Cuando quiere algo Le busca Le busca Porque la mujer Tiene con todo respeto Un pinche momentito Que te Pero vaya Valiste Entonces le dije yo Hazlo Ándale Así Rápido Y yo recargado Ándale Ándale Ya tenía yo Como 20 minutos Cabrón Dame un beso Dame un beso No sale la mamá Bien emputada Arriba del puto balcón Dale el puto beso Y que quite La mano del timbre El hijo de su puta madre